Tengo algo que te puede interesar Que el que tengo que daros aquí Porque a fin de cuentas Soy yo jugando al Doom Eternal Un juegazo por cierto Aún así Los dos últimos análisis que hice Vi que gustaron poniéndose con la media habitual del canal Y eso es algo que a uno le llena como creador de contenido Más que nada porque siempre suele ser complicado El traer una serie nueva Y no saber qué impacto va a generar Porque puede pasar que se vea más o menos igual Que se vea menos Que no se vea nada O que se vea demasiado Y aún así estoy bastante contento por ello Por eso agradezco a los miembros del canal Que salí siempre en pantalla Y a los suscriptores por su apoyo Dicho agradecimiento gente Sin más dilación Comencemos Este sería el tercer capítulo de la parte 2 Pero en términos generales sería el número 100 Lo digo porque siempre que se suele llegar a cifras simbólicas Por lo general suelen pasar cosas increíbles Como dice Mexi Vergas Tenemos al Jusbando que gracias a vosotros recordé quién era Que se llama Yoshida Un personaje que ya salió en la parte 1 Y que lo tenemos ahora de vuelta Además de Yugo que es la chica de cabello claro con gafas Que por cierto Lleva un hacha Le digo hacha porque igual Se parece a un arma Que es como un hacha Y tiene otro nombre Pero yo por si acaso Dejo de antemano Que no soy muy experto en estas cosas Y Mitaka que tiene una katana Será fan de Vergil claramente Yuko se pregunta si habrá demonios por aquí Y Yoshida responde que en las aulas vacías se suelen asentar Y que esta al ser la escuela más grande de Tokio Pues deben haberlas seguro Con esto Yuko aprovecha y comienza las presentaciones Donde además sabemos que Yuko y Yoshida Pues tienen un gran interés en el motosierra Aunque Mitaka pues es como No quiere en plan decir mucho Es que está incómodo, está tensa En plan no sabe qué decir Que por cierto Denji Una cosita Si querías ser famoso Lo has conseguido Así que coge Hazte un canal de Youtube Y en la plataforma morada Que estás perdiendo dinero Y si no sabes qué hacer Pues dedícate a cualquier cosa Pero por favor No hables con menores Que ese tema ya está demasiado gastado Tenemos también que Mitaka Como he dicho antes Está bastante incómoda Porque claro Cuando fue poseída por Wardevil Que le llamo así Ahora mismo Pues esta se le confesó a Yoshida Y claro Esto es una situación un tanto rara Porque tenemos que tú Te has confesado Siendo poseída por un demonio A un husbando que no conocías de nada Claro Es que es una situación tan bizarra Que para no estar nervioso Es que Madre mía Yoshida Al final ¿Qué pasa? Que se la suda como el buen husbando Que es en plan No le importa nada esto Y bueno Más sabiendo quién es A lo mejor tiene otras cosas en la cabeza Y pues eso no le da importancia Al menos Por el momento Mientras pasean Mitaka ve a sus compañeras de clase Tras lo que pasan de largo Intercambian unas miradas Pues una día se molesta Diciendo Anda mira Ahora está intentando ligar Con ese pedazo de husbando Y es como Joder tía O sea Claro Todo esto viene a raíz De lo que pasó con el demonio pollo Y estas burras Las va anotando Yuko y Yoshida Que no entienden el porqué Pero Mitaka Ya está en su límite Y tras soltar su katana Pobre Vergil Pues dice que ha de marcharse Dejando a sus compañeros Y va recordando el cuerpo sin vida Del pobre Baki Y las miradas hostiles De sus compañeras Que digo A ver Se ha visto Como se tropezó O sea Sabemos realmente Que le hizo la presidenta A la zancadilla y tal Pero realmente Se ha visto como que se ha tropezado Es decir No es que lo haya tirado al suelo Y pegado una paliza Es decir Se ve en sí Que es diferente Es decir Se ha tropezado Ha habido un accidente Entonces Tenemos el punto De que se está culpando A una persona Por un accidente Y encima de una forma Pues bastante miserable Porque yo creo que si esto Por ejemplo Lo hubiese hecho la presidenta Seguramente no hubiera pasado Con la misma magnitud ¿Por qué? Porque muchas veces No importa lo que se haga Sino más bien Quien lo haga Mitaka va a las taquillas A por su calzado Que esto yo lo digo Desde mi desconocimiento ¿Vale? Porque yo esto lo he visto En otros animes Pero normalmente Estas taquillas Siempre están abiertas O sea Yo puedo coger una bamba De 200 euros Las puedo dejar ahí Y cualquiera me las puede quitar Es que dependiendo De cómo te traten en tu escuela Te vuelves descaso A tu puta casa O sea Yo digo que no lo sé ¿Vale? Porque no estoy seguro Pero yo al menos No me fiaría Por un puto candado o algo Entonces ¿Qué pasa? Pues que cuando Asa Abre la taquilla Pues resulta que su calzado Se lo han dejado Con filetes de carne Y claro Esto en el acoso Abriéndonos así Un poco un paréntesis Pues es muy complicado O diría que casi nunca sucede No lo de la carne Sino el tema de que el acoso Se pare por sí mismo ¿Por qué? Porque digamos que la esencia Es que cuando existe Un pretexto Para meterte con una persona Pues digamos que las putadas Van aumentando De forma gradual ¿Y qué es lo que pasa? Que esto al final Cuando ya se empieza A intentar parar O preguntar Siempre se van a escudar Con las cosas de Es que ella se lo merece Porque nos hizo daño primero O porque hay más gente Que se lo hace Y no le ha pasado nada Porque me pasa a mí Claro Aquí la idea es que Como esa persona Ya tiene digamos Un pretexto Hay una excusa social Que se le ha montado Para ir por ella Cualquier persona Tiene como una vía libre Para meterse con esa persona Porque en sí Nadie la está parando Y claro No me quiero meter demasiado En este tema Porque al final El vídeo se me haría demasiado largo Pero en esencia Es que dar un trato Vejatorio A una persona En unas circunstancias Así Es que esto realmente No es bueno Y no en el punto De si se lo merece No se lo merece Porque hay muchos casos Y muchas variables Pero al menos en el caso De Mitaka Considero que no se lo merece Porque sobre todo Ha sido un accidente Es que imagínate Que realmente No se hubieran hecho La zancada Y se hubiese tropezado Ella Sería lo mismo La estás digamos Avasallando Por una cosa Que ha sido accidental Que ella realmente No quería Y claro Nadie se pone En el lugar De como está Esa persona Que aquí es realmente Cuando se tendría que mirar Lo de la salud mental Porque pensar que Depende de como crezca La persona Con esta clase de ambientes Su personalidad Va a tener unos cambios Que van a ser al final Irreparables Y al final da igual El rumbo que vaya a seguir Con su vida Porque puede que intente Seguir con su vida normal O que puede acabar depresiva O incluso meterse En un camino de venganza Y desesperación Pero su vida Nunca va a ser la que era Esta persona ya va a tener Unas cicatrices Emocionales Que ya En su vida no se van a ir Y esto al final Se va notando Porque serán rasgos De la personalidad Rasgos del habla Rasgos del físico Que sin importar El ámbito en el que se mueva Ya digamos saltará Estas personas a la larga Pueden acumular digamos Una ansiedad Que les hace que Cuando se enfrenten A situaciones parecidas A las de su pasado Pero con años de experiencia En su vida Pues saltarán Con mucha más violencia Porque como vieron Que a estas personas Nunca se les defendió Pues pensarán A mi entonces ¿Por qué me vas a parar ahora? Si ahora tengo la vía libre Para hacerte lo que te quiera Y lo mejor de todo Es que a lo mejor Se va a sobrepasar Con una persona Que realmente no se lo merece Para que veáis El tipo de ciclo Que se puede tener con esto Y hay que hacer una cosa Incluso yendo a un psicólogo Tú no tienes la garantía De que una persona Pueda salir de esta Porque a fin de cuentas Depende mucho de su voluntad De su forma de pensar Y sobre todo Saber intentar reorientarla Esto es muy complicado Pero bueno Esto lo dejaré Porque si no Es un tema demasiado largo Así que volvamos al capítulo Asa Que al ver que tiene su calzado así Pues decide volver descalza Y aquí su expresión Se volvió Pues más seca Y más sombria A comparación como estaba Antes de nerviosa Con Yoshida Vamos Una forma de Que se refleja en sí misma Que esto ya es Normal para ella Es cuando ya está Normalizando el tema Del acoso Y ya no va a hacer nada Simplemente es como Aguantarlo Mitaka coge Y se pira descalza Y Yuko le pregunta Si realmente va a estar bien así Respondiendo que sí Y se marcha De hecho War Devil Pues le empieza a hablar Sobre el bullying La sociedad Y le incluso Le dice Primero Que no deberían dar descalza Porque esto le va a doler A ambas los pies Y luego le ofrece Encargarse de las acosadoras Por ella Pero Mitaka responde Que está bien A lo cual pues Yuko Ha venido corriendo Y le dice Que no está bien De hecho Ha venido descalza Porque lleva sus zapatos En su mano Y le dice Que le puede prestar uno Y de esa forma Solo le va a doler un pie Que no, que estoy bien No, no, no lo necesito A lo que Yuko coge Y le tira uno Y se pira Dice Bueno pues que si no lo quiere Pena devolvérmelo Claro Mitaka no tiene más remedio Que ponerse el zapato Para poder correr mejor E ir tras ella Pasando por las calles Pasando por un sitio lleno de plantas Que digo una cosa Esta zona de las plantas Tengo la sensación Que ya la he visto antes En la parte 1 Pero no estoy muy seguro Si hay en los comentarios Que sea fan de Chainsaw Man Que se haya leído la obra Un montón de veces Me lo puede decir O que le suene Se lo agradecería Porque a veces Piensa que son muchos capítulos Y yo esto Me lo he leído la obra Entera dos veces No A lo mejor no Esto no lo recuerdo Bien Entonces Al final Ya después de tanto correr Llegan a la casa De Yuko Donde le ofrece entrar Pero Mitaka Se niega Que las dos están sudando Como yo Porque con la calor que hace Hoy en día Madre mía Y le dice que tiene Otro de los zapatos Para ella Vamos haciendo un poquillo El juego Oye mira tengo otro Otro para ti Para el par Claro De esta forma Sus pies van a estar bien De camino a casa Mitaka se sigue negando Y aunque Yuko Bueno pues se lo da Y le dice Bueno pues si no los quiere Véndelos O tíralos A lo que al final Hace conseguir que Mitaka Se los lleve puestos Estando más calmada Más relajada Que aparte parecen Que son de su talla Y este gesto De calidez hecho Para una persona terca Que no se puede negar Por su forma de ser Desapareciendo esa ansiedad Que sentía al comienzo Y tenemos que se rompe Un poco el ambiente Con Wardable Que le pregunta Oye y si lo vendemos Los zapatos Y Mitaka responde Pero tu eres idiota Y de esta forma Nos termina El capítulo 100 De Chainsaw Man Pasando a los puntos importantes Tenemos los siguientes Y es que Esto es una cosa Que me encanta Porque es como Muy de anime Y de Japón El trío Protagónico Que esto te lo puedes encontrar Un montón de animes Y de juegos Sobre todo relacionados Al Japón El husbando Yoshida La amigable Yuko Y nuestra prota Mitaka Que se ha dejado Tirada a Yamato En el suelo Si pensad gente Que esto es lo que tiene Haber jugado A Devil May Cry Más concretamente El 5 Y hacerte fan de Verti Así que No me lo tengáis en cuenta Otro aspecto Sobre el rencor De las compañeras De clase de Mitaka Y el bullying Que recibe ella Por parte de estas Que de momento Se desconoce Si toda la clase Comparte esta misma idea O son solamente Unas pocas personas Esto ya lo he comentado Antes que pese a ser Un accidente Esculpada Como si ella Lo hubiera hecho Intencionalmente Así que No quiero volver a indagar Otra vez en esto Porque se volvería a hacer Demasiado largo También tenemos que Mitaka Ha estado acumulando Muchísima ansiedad Por lo sucedido Ya sea Con la presidenta Traidora Que se estaba tirando Al profe Con el demonio De la guerra El nuevo tipo de vida Que tiene que llevar ahora La futura guerra Contra el motosierra El que elodiera a los demonios Porque la arrebatan a sus padres Pero luego simpatiza Con el demonio pollo Y le pone fin a su vida Por culpa de una traidora En clase Por motivos placenteros La confesión espontánea Yosidas Que viene de la nada Es que llevamos tres capítulos Y le ha pasado de todo Tío Parece la intro del Max Payne Que el protesta Que se quiere En fin De momento Yo creo que el autor Parece que quiere ponerla Un poquito en el mismo nivel De desgracia que Denji Pero hay que decirlo No van a ser el mismo nivel nunca Porque Mitaka al menos considero Que aquí tiene alguien Con quien hablar Que es el demonio de la guerra Porque Denji al menos No tenía pochita literal La 24 horas online Para poder charlar con él Hay diferencias Pero bueno Me encanta un poco Este paralelismo Que le están dando Y también tenemos Para finalizar ya Que el gran apoyo Que le da Yuko a Mitaka Que por el momento No se sabe si puede haber Una intención oculta O es porque ella es así A veces que suena muy desconfiado Pero tenemos el caso De la presidenta Es muy fácil Que una persona se acerque Por puro interés Y esta serie Te lo ha mostrado muchísimas veces En cuanto a Yosida Quizás se haya ido por el demonio Para cazarlo por su cuenta Aunque bueno Como todavía tienen margen de tiempo Esto lo terminaremos viendo En el capítulo 4 Para terminar el vídeo Decir para mí Que el capítulo Cuando lo leí por primera vez Porque me pilló fuera Se me hizo que era Un poquito de transición Pero en verdad Es bastante importante Porque volvemos a tener Desarrollo de personaje Por parte de Mitaka Además de Yuko Que era la que menos He conocido del grupo Porque a Yosida Se le conoce desde la parte 1 Y Mitaka Porque en la prota Hemos tenido dos capítulos con ella Entonces claro En este capítulo Han conseguido lograr Darle mucho protagonismo A un personaje Que prácticamente Era como el menos desconocido Del grupo Y sobre todo para saber Qué tipo de personaje sería Además también Una cosa que me ha gustado Es el tema Que se ha dado un buen punto Por parte de ella Porque aunque realmente No conoce a Mitaka Le ha podido dar Una ayuda bastante A una víctima de bullying Con un poquito de ingenio Porque Mitaka sería De las personas Que se negarían De este tipo de ayuda Y es como No, no Yo estoy bien Me quiero alejar de todo Y listo Pero Yuko se las ha ingeniado Para que se pudiera mover Para que corriera Que la siguiera Que se llevara los zapatos Primero uno Y luego el otro Y que sobre todo Se sintiera mejor Después de lo sucedido Y ya veis Que no hace falta Hacer demasiado Y que a veces Con un gesto Tan simple Es posible Hacer feliz A una persona Algo parecido Lo ocurrido Ya no hace mucho Con Tommy11 Que en paz descanse Un niño Que se le hizo feliz Con solo gente Darle al botón De suscripción De su canal De Youtube Para que veáis Hasta lo más pequeño Puede dar el efecto Más grande Con esto gente Despedimos Y nos vemos En el próximo capítulo De Changshauman Hasta la próxima